Esta era una tarde nublada en la cancha del entrenamiento del profe Matamala, un chileno que llegó a Centroamérica y se enamoró del potencial futbolístico de los hondureños. Pues mire, este fue un pedido que hizo la Federación de Fútbol de Guatemala a la Federación de Fútbol de Chile, que le mandara un técnico joven para hacer cursos de entrenadores en todo el país. Pues en Chile se hizo un concurso, afortunadamente gané el concurso, me vine a Guatemala, estuve trabajando en Guatemala, comunicaciones, fui entrenador de Lizabal. Luego el destino lo llevó a Honduras, donde los buenos resultados en la cancha y el calor de su gente, hicieron que Anclara y tomara este como su segundo hogar. Me contrató el Motagua y del Motagua pasé a, eso fue el 77, prácticamente Anclé en Honduras. Salí a trabajar a diferentes países del área, pero siempre mi familia estuvo en Honduras y a mí se me dieron muchos resultados. Yo fui seis veces campeón en Honduras y eso prácticamente me llenó. De ahí ya salí a El Salvador, dirigí al equipo más importante, El Salvador, el Club Deportivo Águila de San Miguel. Pero el profe sabía del potencial que existía en Centroamérica y que con paciencia y mucho trabajo, los resultados llegarían. Yo desde que llegué vi en el centroamericano mucho talento, sobre todo en el hondureño. Tú viajas por el país y en donde yo vaya levanta una piedra y te sale un chico con talento para el fútbol. En la actualidad el profe tiene su academia de fútbol y con esta ha logrado cambiar la vida de varios futbolistas, mostrándolos al extranjero y abriéndoles la puerta para que puedan triunfar. Era un congreso iberoamericano para fútbol formativo. Logramos contactarnos con gente de España y yo insistía en el talento de futbolista hondureño. No me creyeron mucho, les voy a decir al comienzo. Fundación Marcet era uno de los exponentes allá en el Perú y yo seguí en contacto con ellos hasta que al final un día me llega una notificación, Néstor queremos hablar por teléfono contigo. Y era Marcet, José Ignacio Marcet, que me decía, mira, me hablaste tanto de los hondureños que te voy a dar la posibilidad de que me mandes un niño. Y así llegaba el momento tan esperado por el profe. Salió Jonathan Rubio, que actualmente juega en el Gil Vicente de Portugal. Ya salió de la federación, él se fue de aquí a los 15 años. Estuvo conmigo desde los 8 años ese niño y muy bien abrió las puertas. Hay 8 niños de la Fundación mía o de la Academia mía en Fundación Marcet con beca completa. De estudios, de todo, es decir, los niños tienen todo. No solamente a ellos, a su familia. Ya este niño rubio está con toda su familia en Europa. Pero la clave según el profe ha sido la formación no solo futbolística, sino también en valores que él mismo inculca. Para mí es mucho más importante formar la persona que el jugador de fútbol. Porque si yo formo la persona, el jugador de fútbol va a venir por añadidura. El profe pide más apoyo para el deporte y considera que este puede ser el factor de cambio que tanto ocupan estos países. No cuesta dinero, ni cuesta grandes cantidades, ni una gran infraestructura. El fútbol es un deporte que aglutina a la gente más popular de los países. Yo tuve la suerte de trabajar en Guatemala y en El Salvador y en Nicaragua, perdón, y en Honduras y Nicaragua, que son los países más conflictivos, donde hay más violencia actualmente. Yo estoy total y absolutamente seguro que si las autoridades, a través del fútbol, hicieran una campaña para darle formación a los niños, el país en 10 o 15 años sería totalmente diferente. Ejemplos como los del profesor Matamala nos demuestran que a pesar de no ser un centroamericano, ha sabido valorar la riqueza de esta tierra. Para el Servicio Centroamericano de Noticias, Gerardo Fajardo.